¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy ya les voy a enseñar a preparar un delicioso pollo a la mostaza que está para chuparse los dedos. Ahora sigamos a preparar esta deliciosa receta. Los ingredientes para hacer este delicioso pollo a la mostaza son piezas de pollo, pueden ser piernas o encuentro, tenemos cebolla, ajos, caldo de pollo, vino blanco, crema de leche, las especias tal como la pimienta, la sal, el comino, un poco de curry o cúrcuma, laurel, sal, mostaza americana y mostaza Dijon. Ahora sí vamos a preparar este delicioso plato. Vamos a empezar cortando nuestras cebollas para hacer nuestro aderezo. Para eso chicos este corte que ustedes están viendo se llama bruno A o los cortes en cubitos, en cuadraditos. Lo que yo hago simplemente es pasar el cuchillo por arriba y luego hacer cortes por el medio y así me va a dar este corte. Yo creo que es más fácil, más rápido y por eso le estoy enseñando. Y también vamos a hacer lo mismo con los ajos. Claro que son más pequeños pero ustedes pueden hacer esto para hacer el corte más rápido. Ahora vamos a aderezar nuestras piernas de pollo. Para eso vamos a colocar la sal, como ustedes saben, sal, pimienta y comino. Siempre chicos va a ser al gusto de cada uno. Ahora volteamos las piezas de pollo y vamos a hacer lo mismo por ese lado. Una vez sazonados vamos a llevarlo a sellar por cuatro minutos en cada lado. Vamos a colocar un poco de aceite vegetal o aceite de oliva en la olla y vamos a sellar nuestras piernas de pollo. Ahora vamos a cocinarlo por el otro lado unos cuatro minutos más y luego lo vamos a reservar en un tazón. Ahora vamos a hacer el arroz. Para eso chicos yo uso un poco de ajo picado. Voy a hacer un sofrito y luego voy a cocinar el ajo por alrededor de unos tres minutitos a fuego medio bajo. Recuerden que el ajo se quema muy rápido. Agregamos ahora un poco de agua. Esta agua está fría y también vamos a agregarle un poquito de sal. Colocamos el arroz. Vamos a dejarlo cocinar por alrededor de unos 20 minutos para tener un arroz graneado y listo para acompañar este pollo a la mostaza. Para la preparación del pollo a la mostaza vamos a hacer un aderezo básico, un poco de aceite y luego le vamos a agregar las cebollas cortadas en brunoá o en cubitos. Siempre me hacen esta pregunta chicos, ¿por qué Cecilia siempre dices en tus videos cocina 7 a 10 minutos la cebolla? La respuesta es sencilla chicos, más tiempo cocinas tú las cebollas se van a caramelizar mejor y tu aderezo va a tener más sabor. Incluso en los restaurantes que yo trabajé chicos, hacíamos un aderezo de 30 minutos, así como lo escuchan. Así que ustedes pueden practicar, empezar con 7 minutos y si ya tienen más tiempo pueden ir aumentándole. Recuerden que tiene que ser a fuego medio bajo y ya luego le agregamos el ajo que vamos a cocinarlo también por unos 5 a 4 minutitos más a fuego bajito. Y luego le agregamos el ajo, siempre moviendo de vez en cuando. Continuamos agregándole la mostaza. En mi caso estoy usando la mostaza americana y también la mostaza Dijon, que es una mostaza muy conocida en el área de Dijon en Francia. Y bueno, este es opcional chicos, para mí la mostaza Dijon tiene un aroma delicioso, así que yo estoy haciendo una mezcla de los dos. Ahora, la cantidad que le he colocado de mostaza no es bastante, porque si le coloco mucho también va a ser muy ácida. Para eso yo le voy a agregar un poco de curry en polvo o cúrcuma en polvo. Vamos a mezclar muy bien, vamos a cocinarlo ahí por unos 3 minutitos. Y luego vamos a agregar nuestras presas de pollo. Ahora vamos a recuperar los sabores que se han quedado impregnadas en la sartén o en la olla, con un poco de vino blanco. Si no tienen vino blanco chicos, no se preocupen, simplemente le agregamos un poco de agua. Vamos a dejar que el vino se evapore completamente, esto aproximadamente dura unos 4 a 5 minutitos. Y para darle más aroma a este plato, vamos a agregarle un poquitito de laurel, una hojita pequeñita. Y también vamos a cocinarlo con el caldo de pollo o el fondo de pollo, que esto le va a dar más sabor a nuestro pollo a la mostaza. Si no tienen, nuevamente pueden usar agua, no hay ningún problema. En este momento podemos rectificar sazón agregándole un poco de sal, pimienta, comino y también si desean un toquecito de orégano. El orégano va muy bien con el pollo, así que yo siempre le coloco un poquitito. Ahora sí, vamos a dejar cocinar nuestras piernas de pollo aproximadamente unos 30 minutos. Recuerden que este agua se va a reducir un poco, así que le vamos a dar cremosidad con un poquito de crema de leche. Esto chicos es opcional, a mí me gusta el balance de la mostaza con la crema de leche. Yo aquí también le hubiera puesto en vez de cebollas cortadas en cubitos, cebollas cortadas en juliana para tener más textura. Vamos a dejarlo cocinar con la crema de leche unos 2 a 3 minutitos más a fuego medio-bajo. Y luego chicos, yo le voy a agregar las papas zancuchadas o hervidas que las he preparado aparte. Nuestro pollo a la mostaza ya está listo, vamos a mezclar muy bien con la papa y también lo vamos a acompañar con un poco de arroz. Como buena peruana, siempre papa y arroz. Chicos, ustedes saben, es una bomba calórica, pero no importa, este plato es buenazo. Y así quedó nuestro delicioso pollo a la mostaza, espero que se animen a prepararlo porque es una delicia y te saca de apuros. Cuídense mucho, nos vemos en otro video. Si tienen una receta que ustedes quieren que les enseñe, colóquenlo en los comentarios y me ayuda muchísimo compartiendo mis videos. Cuídense, chao. Chau.